Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. 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 Más rápido. Más rápido, más rápido. 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Sin falta! ¡Eso es! ¡Siga! 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 ¡No la pisaron! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ya estoy jugando ya estoy jugando ya estoy jugando otra vez yo no me como eso pero yo ya recupero y ya estoy jugando